minutos de amor con jj evangelizando con fe y amor por el mundo entero santo del día en este día celebramos la memoria libre de santa juliana balconieri años 1270 a 1341 virgen y fundadora juliana era una de esas mujeres que por su belleza podían hacer perder la cabeza a los hombres de la florencia de su época ciudad en la que mientras se desarrollaba la amarga lucha entre huelfos y jibelinos un enfrentamiento de alto nivel en la tiara y la corona surgían grandes manifestaciones artísticas y frutos de santidad sobrina de san alejo balconieri uno de los siete santos fundadores de los siervos de maría nació en 1270 en florencia italia en el ser una familia de comerciantes vivió su vocación desde muy joven en casa y a los 14 años siguió los pasos de su tío y se convirtió en la fundadora y primera superiora de las hermanas de la orden de las siervas de la santísima virgen maría algunas de sus amigas decidieron seguirla en un estilo de vida marcado por el carisma de los cervitas y una regla muy estricta ataviada con el vestido o más bien con el gran manto oscuro que caracterizaba a las monjas ocupó el convento durante 40 años debilitada por las mortificaciones y ayunos quedó postrada en la cama y por eso fue autorizada a recibir la hostia depositándola sobre su pecho junto a su corazón el sacerdote oraba para santificar el alma de la enferma pero la hostia desapareció y en aquel instante juliana murió partió al padre 1341 y fue canonizada en 1737 por el papa clemente 12